Mujeres rara mori la rompen en Estados Unidos Si, se corrió el Speed Project que va desde Los Ángeles, California hasta Las Vegas, Nevada Si señor, fueron 550 kilómetros en donde 6 mujeres rara mori dieron la vida por el equipo rara rara Esta carrera equivale más o menos a 13 maratones para que te des una idea Y sobre todo lo hicieron en relevos para que no estuviera tan pesado El único requisito que sí tenían que cumplir es que cada corredor o corredora tenía que hacer mínimo 90 kilómetros Oigan, pero fue todo un reto A pesar de que las condiciones climáticas no eran las más apropiadas Porque habían algunos lugares en donde llovía mucho O en algunos otros en donde las temperaturas eran altísimas Terminaron corriendo con los vestidos típicos de la comunidad de Chihuahua y en sandalias Y a pesar de que el equipo no contaba con suficiente apoyo económico El equipo rara rara nos dio muchas lecciones que van mucho más allá que simplemente correr